saludos yo te invito a que compartas conmigo un ratito y terapia puntocom show musical cómico y mucho más antes de empezar el propósito de ese libro es sacar a las personas 8 tienen problemas de severa ansiedad por la forma de ver el mundo yo tengo ya la casita que tanto te prometí cubierta de margarita para ti para mí será un idilio de amor será una cosa ideal entre romances y flores formaremos nuestro hogar ahora seremos felices ahora podemos cantar aquella canción que dice así con su ritmo tropical que Dios nos dé mucha vida nena y mucha felicidad que Dios nos dé mucha vida nena y mucha felicidad para completar la vida y nuestra felicidad hace falta una cosita que será que será será una cosa chiquita por cierto muy singular es como una muñequita que alegrará nuestro hogar ahora seremos felices ahora podemos cantar que Dios nos dé mucha vida nena y mucha felicidad que Dios nos dé mucha vida nena y mucha felicidad voy a tomarle sorpresa a don Juan Domínguez para que haga una introducción como normalmente normalmente como lo hacemos bueno aquí una noche más para llevarles alegría reflexiones positivas música poesía y todas las cosas positivas que se puedan ocurrir para que usted la pase bien y llene su vida y su espíritu de felicidad muchas gracias Juan y esta noche tenemos algo muy especial tenemos un ojerato del doctor Ramón Jodríguez Ramos pero tenemos también algo muy especial que es la presentación de un libro que ya lleva unos años en el mercado si 2020 titulado un pelo en la sopa su autor es el doctor psicólogo clínico doctorado en psicología clínica don Jodríguez Roche José Jodríguez Roche y vamos a conversar de este libro y tratar de entender por qué se escribe este libro y cuál es el propósito del mismo con la cooperación de todo el mundo gracias una vez más Marra y Mara por tenernos aquí este lunes en tu casa y gestionar el podcast de agiterapia Mermi Jodríguez Jodríguez Roche doctor Ramón adelante cuéntame sobre este libro un pelo en la sopa bueno la idea sobre ese libro y especialmente este ese título un pelo en la sopa que surge de observar como la persona en la búsqueda de la felicidad hace todo lo contrario es amargarse la vida encontrándole siempre lo negativo a todo y cuando le digo a todo es que hay personas que son especialistas en si sale el sol por la mañana y está el día bien claro hoy va a ser un calor terrible qué día difícil va a ser hoy pero si llueve qué triste está el día de hoy está lloviendo está feo está feo el día verdad a lo negro es malo lo blanco es bueno la luz es buena la oscuridad es mala y siempre tienen unas generalidades para estar aplicando lo negativo a todas las situaciones inclusive a la comida una persona que encuentra un pelo en la sopa a todo lo que no está salado está desabrido está caliente está frío da colesterol o te sube el azúcar no hay un café bueno o está raro verdad hay tantas sopas en este mundo para mí la sopa es la vida y el mundo cada cual tiene su sopa ok algunas personas pues le encuentran el pelo o lo malo el pelo es lo malo la sopa es la vida encontrarle algo negativo a la vida es lo más que nos hace sufrir especialmente en nuestra vida porque no todo el mundo tiene la misma sopa así como hay distintos tipos de sopa hay personas que le echan un poquito de sal y sazón a su sopa hay otros que no le gusta la sal y el sazón y se toman la sopa desabrida hay otros que le echan pique y hacen una sopita picosita mientras que hay otros que están buscando cuál es la sopa que me da salud hay otros que no le importa me gusta la sopa con mucha grasa y con un caldito de pollo y hay otros que no me gusta el pollo o sea así es la vida para cuando vamos a ir la búsqueda de la paz y la tranquilidad y nosotros tener una sana salud mental debemos aprender a detectar esto y no estarle buscando el pelo a la sopa en todo lo que vemos a nuestro alrededor esa es la idea esencial del libro ese es como el que dice yo sé que yo le gusto yo le caigo bien a ella pero no le digo nada porque sé que me va a decir que no claro ahí está el punto negativo uno de los temas que traigo son los profetas del desastre no voy para allá porque como están los accidentes yo no voy para San Juan porque imagínate allí está la perla no este yo no voy para Ponce porque muchachos a los otros días mataron a uno allí entonces ¿dónde tú vas a ir? ¿en qué parte del mundo tú vas? donde no haya un poquito de todo tiene que ser un sitio donde no haya seres humanos si tú te vas para la Antártida pues allá si no te mueres de frío no te comes un oso polar ¿verdad? pues nadie te va a criticar los malos que tú puedes encontrar allí sería la supervivencia pero donde vemos seres humanos tenemos que aprender a trascender todas esas cosas negativas que están a nuestro alrededor ¿verdad? las quejas las pandemias ¿qué de bueno tienen todas estas cosas que ocurran? tienen cosas buenas y si aprendemos a buscar el lado positivo de todas las cosas no nos afectamos tanto ¿qué de bueno tiene un huracán? ¿ya tú crees Walter? antes de esa pregunta antes de esa pregunta tengo otra para ti siempre que uno crea algo es por alguna razón o sea ¿por qué creaste el libro? ¿qué te digamos molestó? ¿qué te motivó? ¿qué te llevó a entrar en esta temática? y esa es una pregunta la otra es ¿cuál es el propósito? ¿cómo resolver el problema? si identificarte un problema es el problema el problema pero mi sopa, yo tengo que aprender a que no tenga pelo, y si lo tienes sacárselo, no voy a seguir viendo lo negativo para hacerme daño yo, porque en este mundo hay dolor, si, seguramente hay el mayor dolor de este mundo, y le digo a la empresa, no es la diabetes, ni los problemas respiratorios, nos mata el agobio, la depresión, la ansiedad, el sufrimiento, el desamor, el sentimiento de soledad, el sentirnos vano, con una autoestima bien pobre, y todas estas cosas están donde? Entre los dos oídos. Es nosotros, eso no está allá afuera, verdad, mi esposa me dijo una vez, si, lo que pasa es que a ti no te importa nada, y así vives feliz, a mi me importa, pero no tanto como a ti, es la diferencia, quizás el pelo que yo estoy viendo es un pelito, y tú estás viendo un mechón de pelo en la sopa. Aparentemente lo viste muchas veces, porque no quedó ni uno. Oye, la persona me dice, ¿esto eres calvo? Estás equivocada, yo me eje corto bajito. Igual que el capo. Mira, lo mío es una peluca, acá de calvo que me pongo. Y yo me eje corto como me da la cara. Ok, tú no tienes pelo, yo tengo pelo, ven acá, acércate, esto que pasa es que está bien bajito, yo me paso la número uno, y me río, pero fíjate, ¿por qué me río? Yo me puedo ofender, no, calvo eres tú, y feo además, y bajigón. Ok, y ahí, tenemos una lucha, es mejor que irse y ver las cosas desde un punto de crítica. La verdad es que tú eres bien feo, gracias por preocuparte por mi belleza, ¿verdad? Te admiro, porque la verdad es que tú eres bien guapo, Juanma, a tu edad, 80 años, te ves bien. Pero tú eres 25. No, 25 acabas de cumplir. Que me veo bien, ¿qué? Bien chaval. Fíjate cómo surge la espontaneidad de la risa entre nosotros, ¿verdad? Para nosotros, lo que para otro puede ser un insulto, y hay personas que me dicen a mí, es que yo no sé un billete de 100 pesos para cárcel de bien a todo el mundo. Y yo, espérate, espérate, el billete de 100 pesos no es lo que te hace feliz. Es lo que tú piensas del billete de 100 pesos. Porque si yo te regalo a batir un billete de 100 pesos, y tú me dices, oye, este viejito es bien buena persona, qué bueno, y la semana que viene nos vemos de nuevo. Muchas gracias, coges el billetito y te lo echas al bolsillo. Estás feliz. Ahora, y el mismo billete, tú me dices, yo le tengo cara a usted de deambulante, o que yo vengo aquí a pedir dinero. Usted me ofende a mí con ese billete de 100 pesos. Yo necesito dinero de nadie así porque yo me lo trabajo. Mi dinero yo me lo gano. Así que coge ese billetito y tú sabes lo que puedo hacer con él. Y salió envenenado. Es el mismo billete de 100 pesos. El mismo billete de 100 dólares que puede hacer feliz a uno en un desierto. Tú sin agua, con un billete de 100 en el bolsillo. No eres el peligro. El peligro es que llevas la botellita de agua, porque sabes que no se va. Claro, vamos a las soluciones. Vamos a entrar más en la problemática, pero pregunto yo si la solución sería esta. Cuestión de educación, porque no es cuestión de evitar que las personas se entren en una problemática de vida. Que de hecho la vida sin problemas no es vida. Tiene que haber problemas para superarse. Así que la solución sería educar a las personas para que puedan enfrentar los problemas que tienen la vida y los vea diferentes. Por ejemplo, una filosofía que diga, ok, creo que tengo tal problema. ¿Realmente es un problema? ¿Sí o no? ¿Lo puedo resolver? ¿O me afecta a mí? ¿Sí o no? ¿Lo puedo resolver? ¿Sí o no? ¿No lo puedo resolver? ¿Me tengo que preocupar porque no lo puedo resolver? ¿Me van a matar mañana? ¿No puedo resolverlo? No me preocupo. Es una alternativa. Pero, ¿cuál sería el punto? Bueno, entre otras cosas, los problemas no existen fuera del ser humano. No los creamos nosotros. Por eso, tú puedes tener un problema y yo no. ¿Por qué? ¿Pretender que en la vida hay problemas? En tu vida, tú lo ves, cosas como problemas. A veces, la diferencia entre lo que es una situación y lo que es un problema, eso lo decides tú. Y hay personas que te dicen a ti, pero tú tienes un problema bien grande. La verdad es que tu pelo se ha puesto bien blanco, papá. Y tú dices, esto para ti es un problema, a mí me encanta el pelo blanco. O sea, ¿dónde está el problema? La guerra de Ucrania. Siempre ha habido guerra. Ahora, tú le preguntas a 20 personas y cada persona te da una razón distinta. Uno a favor de Putin, otro en contra, otro a favor de lo que dice China, otro a favor de lo que dice Estados Unidos. Entonces, ¿la guerra es mala? Hay distintas opiniones también, ¿verdad? Por ejemplo, Hitler se ve como un asesino de alrededor de 8 millones o más de judíos. El criminal más grande de toda la historia, ¿cierto? O hay alguien que haya eliminado más personas que Hitler. 66 millones de indios en América Latina, los países europeos. Pero yo creo que hay un causante de muerte más grande que eso, que es la enfermedad mental. Si tú sumas cuántas personas han perdido la vida por problemas mentales, es mucho más que lo que mató a Hitler. Hay teorías que te dicen a ti que Hitler fue un héroe. No digo yo, hablo de teorías. Te dicen a ti que los judíos eran una raza programada genéticamente para exterminar la humanidad. Y que ese núcleo de judíos se iban a desarrollar para exterminar la humanidad. Por lo que Hitler lo sabía y lo fue eliminando y fue el salvador de la humanidad. Y eso parece un disparate. Bueno, pues hay teorías que te dicen que esas personas fueron genéticamente programadas y que no eran simples humanos. Entonces te dicen a ti, el dueño de la Coca-Cola, el más multimillonario, son judíos, unas personas con unas capacidades distintas. Inclusive, algunos dicen que su ADN es distinto. ¿Verdad? Pues eso es teoría. Pero qué interesante, qué interesante. Claro. Y estaba probable porque los judíos, donde quiera que vayan al mundo, llegan sin dinero y se hacen ricos. Pues tienen unas habilidades que otros seres humanos no tienen. Entonces tú te pones a buscar lo que es la genética de los seres humanos y han descubierto que los seres humanos no son de una persona. Se han descubierto más de siete tipos de seres humanos con ADN distintos en el planeta. Pero entonces nosotros no somos uno. Nosotros somos distintos seres humanos de distintas razas que nos hemos mezclado. ¿Verdad? Y ya entramos en otro tipo de teoría. Si alguien no es humano, que levante la mano ahora para identificarlo. ¿Qué son las preocupaciones de la humanidad? ¿Verdad? Como escribo en mi libro, Un Pedro en la Sopa, de la lengua, el diccionario de la gea de lengua española, define preocupar como ocuparse antes que ocurra algo. ¿Qué sentido tiene? Algunos me dicen, sí, pero me preparo. Sí, pero yo me puedo preparar tranquilo. Yo no puedo estar diciendo que María es un demonio que viene a jugarnos el alma. Por eso es que yo estoy amajando el techo. ¿Vas a estar tranquilo? No vas a poder. No vas a poder. La conceptualización de lo que es la vida y lo que yo pienso de la vida es lo que hace que mis estados emocionales y mi paz y mi felicidad sean más cercanas. La felicidad total no existe en ningún ser humano. ¿Verdad? Si aprendemos a eliminar el pelo a la sopa, podemos ser más felices y estar más tranquilos. Yo puedo presentar mi forma de pensar, mi vida, que ha sido exactamente esa. Y yo he visto familias enteras en una situación X, contrario a otra familia, en la misma situación, pero que ambas han tomado un dejotero diferente, la misma circunstancia, porque los criaron diferente. Los criaron como personas para resolver problemas en uno y los otros familiares los criaron como para resolver todos los problemas a ellos. No tenían el incentivo creativo para resolver un problema, sino que se lo daban hecho. Mi vida ha sido una que yo nunca tuve traumas en mi vida en ninguno. Eso es bueno, por un lado, pero hay gente que ha tenido traumas increíbles y la ansiedad le ha servido muchísimo en la vida. Así que, un problema, no es un problema, hasta que me cause a mí directamente un efecto, digamos físico o mental, que yo pueda decir, puede ser un problema. Entonces pienso inmediatamente en cómo lo puedo resolver. ¿Necesito ayuda o no? ¿O por qué soy yo solo? ¿O está en mí? Ok, yo creo que es eso. Yo estoy discriminando con algo. No dejo que el problema entre a mí. Yo miro el problema allá, allá está el problema. Ese es el problema. De ahí para acá no pasa. No me toca. ¿Ve? Entonces lo han hecho de esa forma. Es como tú trabajar con una persona que está fuera de su sentido. O en drogado, o condición mental. Tú vas a trabajar con esa persona, pero no vas a dejar que esa persona tratarlo en una forma vacacional, porque no tiene la capacidad. Puede ser un problema. De lejitos, lo analizo, lo estudio y lo gelo. Si yo he cambiado mi vida. Está el problema desde el punto de vista matemático, ¿verdad? Tú tienes un problema algebraico, pero no es un problema. Hay que buscar una solución y llegar al resultado correcto. Se puede ver así. No necesariamente tú te tienes que afectar por el problema. El problema puede existir y tú no necesariamente afectarte como persona. O puede no haber ningún problema y tú conceptarlo como problema y afectarte. Quiere decir que depende en parte de las destrezas que yo tengo, de la educación que yo he recibido, de mi forma de pensar, de mi idea y de mis creencias, cómo yo veo lo que está a mi alrededor. Eso depende de quién, de mí y de más nadie. Porque tú me puedes traer a mí muchas ideas y yo decirte, no te creo en ninguna. Y sigo pensando como sigo pensando yo. Y quizás me siga haciendo daño y tú me estés dando la solución a un problema. Tú me la estás dando, pero yo no la acepto. ¿Verdad? Eso pasa mucho con los adictos. Y yo sabe que te hacen daño, la mayor parte. Yo sé que esto me hace daño, que estoy usando heroína intravenosa y esto me va a traer a mí la muerte y gasto dinero y quizás preso. Pero lo sigo haciendo. Una cosa es lo que me dice Walter. Tener conocimiento del problema y otra cosa es decidirme cambiarlo. Y hay un largo camino. Una cosa es yo sé caminar y otra cosa es que yo camine. ¿Verdad? Hay personas que ese caminar, pues no lo hacen en la vida. Los temores. ¿Verdad? Yo no voy para casa de Juanja porque si se va la luz, ¿qué sabes tú? Y si tiembla, ¿qué tú sabes cuándo vas a temblar? Cuando ocurrió el primer tejemoto, pues claro que nos asustamos. Yo cogí a mi esposa, estaba en la cama ahí y la tiré para el piso. ¿Qué pasa? Me eché encima y me dice, qué bonito, me cogiste de escudo. Yo traté de protegerse. Yo estaba en la cama, yo estaba en la cama. ¿Verdad? Entonces me asusté. Todo mi organismo me respondió a esto. Javier lo que era un temblor. Y al otro día dormí en el primer piso. Me dejó, este viejo es baratado. Pero entonces tú tienes la capacidad de sentarte y quitar lo negativo. Espérate, ¿cuándo va a volver a temblar? Quizás sea dentro de 100 años. Y dije, ¿qué voy a hacer yo? ¿Me quedo durmiendo en el sofá? ¿O me voy para mi cama? Yo le dije a mi esposa, yo duermo otra vez en este sofá, yo me voy para la cama. Primero, el techo no va a caer encima. Este se me entalmado. ¿Tú has sabido de alguien en Puerto Rico que el techo le ha caído encima por un temblor? Dígame a alguien. ¿Cómo se? Allí en el Caribe. ¿Le cayó una pared? Sí, acá, acá, exacto. ¿Verdad? Mal hecha y qué sé yo qué. Entonces nos metemos en la cabeza. Una serie de pensamientos autodestructivos y debe salir el miedo. Unas preocupaciones. Ay, miren, es que el mundo va a terminar con fuego. ¿Qué te dijo? Eso lo dijo Jesús cuando convirtió el agua en vino. Yo creo que se me ha dado unos cuantos. No, eso no fue Jesús. No, 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 era por eso. Eso no fue. Esa gente está en el terreno. Si costan locos. 600 litros hizo. Yo lo mato. Algún motivo tendría. Mira, yo pienso, el ser humano nació para ser feliz. Ay, yo no tengo dudas de eso. Claro que sí. Ni la historia esa religiosa de que venimos a pulgar para llegar a otro mundo. No, 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 no. Yo creo que los recursos de este planeta, de esta vida, están hechos para el disfrute de todos. Y es que ahí es que intervienen los sistemas. ¿Verdad? Los sistemas han creado una situación de angustia, de dolor, de daño cerebral, de miedo, que no deja que la gente disfrute su vida. Que es lo que yo pienso que es la felicidad. La felicidad es el disfrute del entorno. Y si lo disfrutas con los demás, mucho gusto. Pero la objeción, objeción, yo creo, lo tiro a la mesa, ¿no? Yo puedo estar dentro de un bajil encejado por seis meses y mi mente se puede ir a donde yo quiera. Yo estoy feliz, aunque esté encejado. Pero eso es enajenación. Perfecto, pero eso es feliz. No, no, no. No es felicidad, eso es enajenación. Pero el ser se considera ser feliz. La mente enferma piensa que está ahí protegido. Eso está interesante. Y eso no es felicidad. Dime todo eso. Ese punto, para mí. Esa es la vida convertida en aceptación. Ese punto. La felicidad a través de la enajenación. Fíjate, el que tirarse, Jesucristo tuvo 40 días en el desierto solo. Cómo sobrevivió, no sé, por un 400 días de ayuno. Ahí estaba su paz. La consecución de la paz y el ejemplo del mundo. Pero su felicidad era eso. Yo no puedo estar 40 días sin comer. Yo no lo hago. Quizás pueda. ¿Verdad? Ahora, cómo yo me siento feliz. Hay formas tan raras de sentirme feliz. Porque si mi felicidad es tener un Ferrari, un tío modelo, consigo el Ferrari, yo soy feliz. ¿Verdad? Porque yo digo que mi felicidad está en un Ferrari. Pero una felicidad momentánea. Pero yo puedo decir mi felicidad está en el banquito debajo del flamboyán por la tarde con una taza de café. Y ahí está mi felicidad. Mi felicidad es solo un concepto. ¿Verdad? Un concepto mental. Que cada cual lo busca de acuerdo con su estilo de pensamiento. Ahora, si tú tienes un estilo de pensamiento que te hace daño y tú no te sientas feliz en ningún sitio, pues ya tú debes estar cuestionando que yo estoy haciendo mal. Porque yo no quiero ser infeliz. Si yo dentro de un bajil, pues no puedo vivir y esto es una angustia, salte. Ahora, si tú tienes las destrezas, yo he conocido personas presas en cárceles y conocí un señor que el hijo mató al vecino. Y él dijo, fui yo, ese muchacho tiene dos nenes, es joven y va a coger una perpetua y yo estoy viejo. Señor juez, fui yo, este es el arma. Yo soy culpable. Estaba cumpliendo 40 años. Todo el mundo sabía que no había sido él. Pues fue y se hizo culpable. Yo lo declaro culpable y lo conocí en Oso Blanco. Ese tipo estaba tranquilito en la cárcel. Y tú dices, preso. Él estaba contento porque su hijo estaba en libertad con sus nietos, con su esposa y estaba bien. Y él estaba cumpliendo completamente tranquilo. ¿Puede ser uno feliz? Bueno, depende de lo que tú pienses. No es la cárcel lo que te hace feliz o no feliz. En mi libro, página 84, El lado negativo de los humanos, les traigo una anécdota de un grupo de discípulos. Le preguntó a su maestro Zen, ¿verdad? De eso es así, que tienen el bigote de la guita y se sientan. ¿De dónde viene el lado negativo de nuestra mente, maestro? Y el maestro se quedó pensando y se fue. Regresó con un rollo de manuscritos y le extendió en la mesa. Le hizo un puntito en el medio. Y le dijo, discípulos, lo que ustedes ven ahí, en ese manuscrito del mundo. Le dijo, fácil, maestro, un puntito en el medio. ¿Un puntito cómo? Porque tiene un puntito negro en el medio. Y le dijo, ese es el problema. Y no vieron todo lo blanco y todo lo ajedrez del manuscrito. Ustedes se fijaron en el punto nada más que lo más pequeño que tiene. Eso a veces hacemos con nuestra vida. Yo he conocido a personas que se les parte una uña. Y es un desastre. Esto me pasa a mí nada más de 35 pesos por esta uña, Dios mío. Yo no pago una. Señor, mira. Es que yo nací así. Yo me hice estas uñas y ya las llamé al barate. La vida mía ha sido un desastre. Yo no puedo tener nada bonito. Y ustedes son personas que tienen cáncer. Llevan 20 años luchando con un cáncer. ¿Cómo usted está? Muy bien, como Dios quiere. ¿Ya? Bueno, me toca quimio esta semana. A mí no me gustaría tener quimio, pero yo acepto los mandatos del Señor. Y yo voy a vivir hasta que Dios quiera. Ya llevo 20 años luchando con el cáncer. Y estoy bien, gracias al Señor. A ver, ¿cuál de los dos está mejor? ¿Cómo tú te sientes? Depende de qué cosa, de lo que ocurre a nuestro alrededor, de la enfermedad que tú tienes, o de lo que tú piensas de la enfermedad. ¿Dónde está lo negativo de los seres humanos? Y si vemos los noticieros, una hora de noticias, el pensamiento positivo, 30 segundos. Los otros minutos son hablando de pestes de la humanidad, del país, de los políticos, de los asesinatos, de los maltratos, porque eso se vende, eso es comercial. Algo que yo critico mucho, Banja, son los que narran el pronóstico del tiempo. Está saliendo de las costas de África un movimiento que aparenta ser, de acuerdo con las teorías europeas y norteamericanas, de que puede desarrollarse un evento atmosférico, porque la presión barométrica está en 154, y así fue María. Y de acuerdo con los modelos, todavía se encuentra a 358 millas del sur de Puerto Rico, pero hay la posibilidad de que nos confronte directamente y tener un evento catastrófico de 5 grados, un huracán, y todo el mundo... A comprar agua. Bueno, yo le dije a mi esposa, hablando de eso, la última vez llegó a casa con dos paquetes de papel de inodoro, así yo le digo, ¿qué es esto? Yo le dije, todo el mundo comprando papel, y los cajos llenos de papel de inodoro, y yo compré dos paquetes de eso también, porque yo le digo, contra la miel, el huracán no me matará, pero yo me muero con el fondillo limpio. Eso en esta casa no va a faltar. Bueno, le dije con el tema de José Luis Ramos. Yo lo saqué del tema que está ocurriendo él, por la parte de enajenación, pero me acuerdo de un ejercicio que hicieron, una prueba científica, donde hay una cachava a un sexto, y le dicen a los que están observando el juego, mire cuántas pasadas de la bola roja, porque son blancas, son blancas, de la bola roja, cuántos canastos y cuántos bombios, etc. La gente que estaba observando se enfocó en la bola roja. Pero, ¿qué pasa? Pero que pasó una persona vestida de gorila, entre los jugadores, tres veces, y nadie lo vio cuando me preguntaron. Oye, ¿y cuántas veces pasó con gorila? ¿Qué gorila? No lo vieron, porque el enfoque, la enajenación, estaba en la bola roja. Ese era el puntito, igual que el puntito. ¡Claro! Y si lo hagamos nosotros mismos, ¿por qué nos agobiamos? Muchas veces ni por cosas que me deben importar. O sea, si yo voy a ser como Jesucristo, voy a cargar el pecado de la humanidad, me voy a fastidiar la vida, porque yo no soy el hijo de Dios. Pero digo desde ahora. Y por eso a veces mi esposa me dice, yo que soy el Rosario toda la noche por la salvación de las almas de todo el mundo. Eres tú, yo creo que en este mundo hay gente que yo les apretaría el botón de la silla eléctrica, los achichacaría. Y yo no voy a cesar por él, porque también está el infierno. Y yo creo que esas personas deben ir derechitas para el infierno, si tú me le das a mí. Por eso yo no creo mucho en la francesita de moda esa de empatía. Acá hay que tener empatía con esa persona. ¡No! O sea, tú puedes tener empatía con alguien bueno que le sucede algo, pero con el criminal que lo que hace abusar, que lo que hace... Yo tengo que tener empatía con eso. No. No, no, no. No, no, no. En ese momento. Yo sí tengo empatía. ¿Por qué? Porque estoy obligando a una persona que es el drogadicto, que es la persona que no sabe qué haciendo. El Papa, yo digo, Papa, pero fue a la cárcel, pero era una persona que lo quedó. Sí. ¿Por qué? Eso es empatía. Pero es que se va por debajo, él conoce la condición de ser ser humano y sabe que es lo que hizo. Quizá no estaba en él. Quizá malos genes, mala química del cuerpo. No me da coraje, porque yo entiendo, yo me meto a ver qué es lo que pasó. No me da coraje, no tengo que matar a los tipos, no tengo que estar en un delirio. Porque yo siento que eso más tarde que tiene el delirio. Ya. ¿Lo acepta? No acepto por qué. Cuando tú cometas un crimen, yo soy empático contigo, en día me pasa, pues tú vas para la casa. No, si no eres, ¿sabes? Pues depende del crimen, no te vas a seguir viviendo. No, el castigo va como quieras. Pero tú eres empático. Tú entendiste, tú entendiste, y tú no te da coraje por dentro, que es una enfermedad, que el mundo se mata. Se queda coraje, tiene que saber contra otra persona. ¿Es efecto negativo para ti? Eso es un tema bastante abercador, un tema que, que coge tiempo. Porque hay diferentes pensamientos sobre eso. ¿Cómo se absorbe el asunto de felicidad? No mencionas en la generación en el momento. Sí, sí. Y otra pregunta ahí, que sabemos, sabemos, pensamos, cada país tiene una población con diferentes aspectos culturales. Ahí, ¿ven? Y resuelve los problemas, ¿sabes nada? Me permite un segundo. Yo me acuerdo, ¿tú te acuerdas, una vez, que había un programa de televisión que se estudiaba, ¿cómo era? Sabía Choricastro, sabía... ¿Cacucombe? No, este... ¡Ajel Guardián! Ese que hacían en Jorquín, qué sé yo qué. No era Cacucombe, pero tenía otro nombre también. Este... no sé si ella era Caminera Richard, o algo así, o yo hace tiempo. Y entonces le decía, Esteban, vamos para... tengo taquillas para ir al juego de pelotas, San Juan, y qué sé yo. ¿Y tú te crees que yo voy a ir allí a coger calor, a caminar, ¿dónde me voy a sentar? ¿Pero qué es eso? ¿Cómo tú te crees que yo no voy a...? ¿Ah? Pero está bien, no vamos nada. ¿Pero qué te está pasando a ti? ¿Tú te crees que yo me voy a quedar aquí en casa? ¿En Cacucombe? ¿Qué es lo que tú crees? O sea, si eres... Como quiera, es tan mal. Como quiera, es tan mal. Esa es... Esa es... Avelino. ¿Ah? ¿Has visto eso? ¿Cuál? Es un sketch español, se llama Peppa y Avelino. Peppa y Avelino. Los problemas de matrimonio, eso es comitísimo. Es eso mismo. Es eso mismo. No hay alegría por ningún lado. No hay alegría por ningún lado. Esa es la vida. Esa es la gente que somos. Un día va a saltar Carrero, y el día que lo peleemos, hasta ese día llegamos. Hasta ese día llegamos. Mira, déjame decirte, pensaba que... A veces se va a la luz, y entonces Mala, que le encanta el frío, ¡Ah! ¡Ah! Empieza. Pero yo, que no soporto el frío, pues todavía le digo yo. O sea, el mismo problema, para un lado es negativo, pero para otro lado es positivo. Si aprendemos a ver el positivo, nos alejamos del sufrimiento. Yo escribo en el libro, Soliloquio de Lee, ¿verdad? Y escribo así, está como escrito, voy a leer parte. Descubrí algo espantoso. Página 101. Puedo despreocuparme de los humanos. Tenemos esa capacidad que algunos digan, eres insensible, no tienes empatía, tú no eres cristiano, Dios no vive en ti. Ok, me pueden decir más cosas. Pero, ¿puedo despreocuparme de los humanos? Sí puedo. Me puedo apartar de los demás, de lo que piensan, de lo que dicen y de lo que hacen. Sí puedo. Puedo vivir con todos como si no existieran, como si fueran invisibles, como si no los escucharan, como si no tuvieran nada conmigo. Increíble la sensación de paz por un momento. No me importa nada. Alguna vez ustedes han dicho, no me importa. No me importa. Uno se quita como una camisa, como un copaco. ¿Verdad? Es como... Sufre, sufre, sufre y llega el momento en que tú dices, hasta aquí llegué. No me importa nada. Pues tenemos esa capacidad. Me sentí desnudo en el espacio oscuro, sin hablar, sin pensar en lo que veo, escucho o siento. Simplemente estar, estar sin participar, como el que ve una obra de teatro en la que no participa, ver un juego de pelota desde la grada, espectador del mundo. Si me dicen, no digo nada. Si actúan, yo no. Si opinan del mundo y de mí, pues yo no. Escucho y no observo. No estoy. No pienso en eso o en aquello. Solo vivo en mí. Viajo mi vida sin destino, sin guía, sin meta. Solo vivo. No pienso en lo que esperan que piense y no participo en lo que el mundo espera que participe. Qué poder más espantoso, irresponsable, egoísta, desarmado, cruel, el de la omisión. El poder de no estar, de no importarme, de no sentirlo, de ser apático y caminar de espalda al mundo. ¿Puedo hacer eso? Si puedo. Es de los humanos que lo han hecho. Si puedo, sin embargo, son insensibles. El mundo no lo sabe. Las personas se afectan con la luz, con la sombra, el dolor ajeno, las enfermedades de otros, la política, la religión, la prensa escrita, los medios informativos, lo que opinan los demás y el futuro de la humanidad. Qué increíble poder decir y déte una letra. Y ante la existencia de todo, se murió el papa o se murió un chino. Y ese Y te crea una brecha entre lo que ocurre y tú y eso está en nosotros. ¿Puedo ocurrir un tejemoto devastador? Y ¿Eh? Yo no puedo evitar. Ya no te quiero. Bueno, me ahorco, me tiro de cabeza por un puente o te digo ¿Y? Tienes una enfermedad incurable. Que te vaya bien. Que te vaya bien. ¿Y? Si no vas a procurar, no vas a procurar. Claro. Te va a morir. ¿Y? Algún día. Bueno, depende si tú crees la muerte. No lloro porque te vas, lloro porque no te han ido. Te han ido. No existe la democracia. ¿Y? Si no, fíjate que ese I te está creando a ti una brecha entre todo lo que está a tu alrededor. Todo, todo. Y tú. Tenemos esa capacidad. ¿Sí? Eres un irresponsable, desviadado de una mala persona. ¿Sí? Eres un político con justo. Y te dice a ti. ¿Y? A mí me pasó. A ver si iba. Perdón. A ver. Ajá. Y yo iba a quedarme y de momento yo hago ¿no? Y dice y Cristina me dice ¿qué tú estás pensando? Problema de la cabeza. Utilizar un instrumento así ¿verdad? Saber que lo tenemos. No siempre tengo que estar. No siempre tengo que opinar. No siempre tengo que actuar. No siempre tengo que diferir. No siempre tengo que acudir, ayudar, huir, reír, llorar y todos los verbos que se refieren a la acción. Yo puedo simplemente en ocasiones no hacer. No opinar. O si me preguntan algo decir no sé si no me voy a llorar por una esquina. O sea así. Chico, pero tú eres un tú tienes que saber de poesía porque tú no te sabes esta poesía. Tú decirle no. Con una paz. No te vas a castigar de un jicón. Ya, esa poesía se la sabe de todo el mundo y yo no la sé. Soy bruto, se me olvidaron las cosas. O que yo tengo en el cerebro entonces empiezas a castigarte. No, no sé. Te canté en tu libro. No la sé, yo no lo sé todo. ¿Y tú no sabes de esa poesía? No. ¿Y qué te opinas de la paz mundial? No sé. Tengo que saber. Yo tengo que opinar siempre. A veces no quiero. Aunque uno sepa. No quiero. No me da la gana. Y no me tengo que confundir. No tengo que estar sufriendo. No tengo que estarme angustiándome. Porque a veces las personas te quieren llevar a ti a una esquina y cuando te tienen pinchado tú te sientes entonces entre la espada y la pared. yo no estoy en ninguna espada ni pared tampoco. Yo no tengo que hacerte caso. Yo usaba mucho un sistema de cuando gente es imprudente así. ¿Y sabes este poema? ¿Y sabes este? ¿No? Y entonces yo ven y me inventaba un título de una poesía y un autor. ¿Tú sabes este? El autor tal. No. Ah, pues entonces. Porque si me antes lo quieren acosar entonces yo me inventaba un título y le metí uno que no existía. Mira, pero en ese punto este es el punto que trae el Tony. No es. Eso no es en la generación. ¿Cómo se diferencia el yo voluntariamente separarme de eso? Es que no necesariamente o sea, lo contrario de la enajenación es estar siempre. Sí, estar siempre. Esos calificativos generales debemos buscarlos en nuestra vida. Siempre no, a veces. Yo no siempre estoy contento. Me gusta estar contento pero a veces me da coraje y me lo quito en 30 segundos. No es esa joya de estresa. Ahora, ah no, tú siempre tienes que estar feliz. No. O sea, a mí me da la gana de encojonarme. No. Tengo 30 segundos de encojonamiento. Puñales y malcriado que me pongo. Claro. Yo también, yo también. ¿Oh sí? Sí. Ah, tú te pones salvaje. Tú. ¿Verdad? Como humano. Lo dudo. Sí. Ahora, mira, esto me dura que de 30 segundos. Rapidito. ¿Y ya? ¿Y ya? Ya. ¿Qué tú esperas de un ser humano? El Señor, Jesús dijo, maldito el hombre que pone su fe en otro hombre. Eso dijo Jesús. ¿Qué tú esperas de mí? Que yo no comete errores. Hay personas que cometen un escor y es un trauma. Un trauma. Es tan sencillo como lo decir me equivoqué. Mala mía. Sí, pero mira, metiste la pata. ¿Y? Sácala elegantemente y ya. Yo te espero que yo no comete errores. Mira, ¿cómo fuiste eso? ¿Sí? Un accidente. ¿Tienes remedio? Tienes remedio. Oye, tú eres bien bruto. Ahí vienen las generalidades. Yo no soy bruto, pero he hecho brutalidades. Si haces la parada de los pendejos, yo no voy a llevar la bandera. Ah, tampoco me la ha dejado. Ahora, quizás camino unos cuantos kilómetros porque he hecho muchas pendejases en mi vida. Las he hecho. He hecho brutalidades y he cometido errores y me he equivocado. ¿Y? Dime quién no. Dime uno solo. Sí. Claro. Pero uno no es mejor que yo. El que está preso no es mejor que tú. Lo que pasa también es que va a depender de las expectativas que tú tienes frente a ese ser humano que está frente a ti. No se debe tener expectativas de nada. O sea, en términos a las relaciones, en términos a ese ser humano que está ahí. O sea, yo lo veo como un proceso. El ser humano que está frente a mí, yo lo veo como un rico aprendizaje para mí. Donde yo aprendo muchísimas cosas de esa persona y si hay algo que me toca, un botón, es porque yo lo estoy proyectando. Y lo permite. Y lo permito, y lo permito, pero me doy cuenta y lo trabajo. Ok. El desarrollo de esa destreza, ¿verdad? Y resumo algunas de las cosas del libro, ¿verdad? Eso es el propósito de estos libros. Traer quizás unas ideas que nos ayudan a sanar heridas, a tener una visión un poco más positiva del mundo del 2023 en el que vivimos y no seguir viviendo los años 40, 50. Estamos en 2023 y hay muchas cosas que han cambiado y yo debo cambiar y yo debo de estar aprendiendo a no encontrarle un pelo en la sopa a todo. Porque hay personas que piensan que el Puerto Rico de hoy está perdido. Pues yo no pienso eso. Ni en la música, ni en el arte, ni en la gente, ni en las composiciones, ni en la tecnología, ni en las construcciones. Nosotros vivimos en un país hermoso. ¿Que hay gente mala? Sí, hay. Objeción. Estamos perdidos en la parte de salud. Siempre, desde el territorio de Paracá, desde el juramento de Hipócrates, ¿verdad? Siempre ha habido cosas que mejorar y yo creo que la medicina ha adelantado un montón. Un montón, ¿verdad? Que no nos morimos de pandemia y se consiguieron una vacuna, esto y lo otro. Tenemos mucho que hacer, sí, ¿cuánto? Bueno, mientras haya seres humanos, la medicina va mejorando, la psicología mejora, la filosofía, la religión se existe, pero ha tenido que hacer cambios y ahí tenemos a Papa Francisco que ha evolucionado muchas cosas de la iglesia, ha tenido que cambiar cosas porque el mundo no es el mismo. Así es. Nos vamos adaptando, el ser humano evoluciona y evoluciona física y mentalmente, ¿verdad? Ahí está nuestro futuro, ¿verdad? En nuestras capacidades superiores como seres humanos o Homo sapiens sapiens, Homo sapiens sapiens dos veces, dice, ¿verdad? La categoría de seres humanos. Tenemos esas capacidades que son las que vamos a utilizar para tener un mundo mejor. Pero empezamos por nosotros. Sí se puede, por nosotros mismos, ¿verdad? Yo pienso que el mensaje tuyo es bastante claro en el sentido de que yo todo lo evalúo desde el coloniaje, porque el coloniaje es un crimen a la humanidad. Donde el ser humano termina pensando que su colonizador es bueno. Como diría Marco O'Hex, ¿verdad? que en estos días fue reivindicado, o sea, hay evidencia de que la CIA lo asesinó. Él decía que si tú le crees a los medios de comunicación masiva, vas a terminar amando al opresor y odiando al oprimido. Ese es el efecto que ha tenido casi 600 años de coloniaje sobre nosotros los puertorriqueños, que hemos terminado amando o siendo simpático al que nos oprime. Y eso es coloniaje y eso es esclavitud. O sea, que no hay peor esclavo que el que acepta su látigo, ¿verdad? El que el ambe su látigo. Sometido. Exacto. Entonces, eso es un problema serio para nosotros los puertorriqueños. Es para toda la humanidad, ¿verdad? Pero para nosotros los puertorriqueños es peor. O sea, tú decirle a los puertorriqueños que pueden ser felices, nosotros es loco. Nosotros somos unas islitas chiquitas que no tienen recursos naturales. Eso no lo enseñan desde niños. No, muchachos, si no es por los gringos. Nos morimos de hambre. Nos morimos de hambre. Esa mentalidad que nos crean cuando tú rompes con eso. Y yo le digo a la gente de mi comunidad, no. Vamos a limpiar la carretera nosotros porque el gobierno no la está limpiando. Vamos a rescatar ese vertedero y convertirlo en un área bonita. Vamos a rescatar la escuela. Vamos a hacer un consultorio. Vamos a hacer un comedor comunitario. Vamos a vacunar la comunidad. Vamos a repartir a la gente, a los viejitos. Vamos a censarla. Cuando tú le dices eso a la gente, a ese, pues no. Claro que se puede. Creo que podemos. Esa mentalidad negativa que nos la quieren imponer precisamente para que no nos levantemos. Exacto. Eso que tú dices es el problema. Claro. Que nos hacen pensar que somos inútiles. Correcto. Aquí se está creando un montón de jóvenes que se están desarrollando en la agricultura. Claro. En el arte. Y bien educados. Exacto. En el arte. En la salud. Yo veo ese podcast que hace el doctor Irán Rodríguez Búscalo, MD. Hasta los que hace el IESEL que es un loco. O sea, cuando tú ves gente así, Mariana, o sea, que se tira y la meten, quieren meter presa y siguen para adelante, para adelante, están diciendo que sí podemos, que tiene que haber ese positivismo. O sea, si tú te derrotas a ti mismo, ya se derrotó el país. Y eso es lo que ellos quieren. Como decía Elviso, a ellos no les interesa los paros, les interesa la jaula. Y en ese sentido, mientras los puertorriqueños sigamos pensando que somos inútiles, que no podemos, que dependemos de alguien para poder sobrevivir, estamos jodidos. ¿Qué significa aquellos de Leñangotá en Puerto Rico? Eso mismo, eso mismo. Leñangotá era el que, ¿verdad? El que se cree es esa educación, de que no sirve, de que tú es una islita chiquita, de que tú tienes la educación, de que tú eres analfabeta. La persona sí se lo cree, y eso es un libro de albedrío. Si tú te lo crees, yo no me lo creo. Mi Toño Martorell le digo una ocasión, Dime, Ramón, yo tengo ochenta y pico de años Toño Martorell. Nunca, nunca en mi vida había visto tantos proyectos culturales de la juventud. Nunca. Y yo le dije, oye, pero yo he visto eso mismo en la agricultura, en la salud. Ustedes no se imaginan la gente que está trabajando ahora mismo proponiendo un sistema de salud justo, posible, sostenible, accesible para este país. Cientos de personas trabajando en eso. Pero yo nosotros veo que eso me ha dolido tanto a las nenas estas de Arroyo. Yo veo un país enfermo mentalmente que asesina a dos niñas, independientemente de lo que ellas estaban. Son niñas. No, tú ves eso. Tú te frustras y tú quisieras decir dolor para el carajo de esto. Y eso es lo que hace mucha gente. No, y en Irá le ponen unas cuatro dinamitas a un menor y le dicen vete allí y yo te exploto de acá y tú vas a morir y vas ahí con alá. Y allá va un nene chiquitito y lo explotan y lo hacen pedazos y matan a diez más. Ese es su ideología y pues yo me voy con alá y muero por la patria y me explotan. Eso está bien para ellos. La mente criminal como dice Ramón ¿verdad? Tenemos que ver que cuando uno habla con un criminal no piensan igual que nosotros. El valor por la vida, los valores del otro de que tú eres una niña, a las mujeres no se les pega. Mi mamá me decía a mí una mujer no se ofende ni con el pétalo de una rosa así me crió ¿verdad? Sí, pero no todo el mundo tiene esas ideas en la cabeza. Hay unos que piensan que las mujeres son para usarlas y vemos canciones ¿verdad? Que no me atrevo ni a decir lo que dicen aquí que son hits. ¿Ok? Desarrollan unas líneas de pensamiento completamente negativas con respecto a las demás personas y matar a alguien porque yo he hablado con criminales y hablé con uno que había matado a trece personas que estaba cumpliendo en Oso Blanco terminó en Florida porque mató a un policía y de acuerdo a los federales como era un policía federal pues varía más que los otros once se lo llevaron para Florida y lo encejaron allá ¿verdad? Allí estaba encejado lo iban a matar y le perdonaron la vida y tenía una cadena perpetua Había matado todas estas personas y Era psicópata ¿verdad? Psicópata ¿Ah? Psicópata No ¿Y qué? No, porque él decía yo mato la escoria me acuerdo de esa palabra yo mato la escoria de la sociedad yo soy un mal necesario a mí me debe pagar el gobierno para yo matar a unos asesinos que matan mujeres y niños a los abusadores sexuales a los cojustos a los que compran droga y no pagan yo soy el salvador de la sociedad y mira donde estoy en una cárcel ¿Usted duerme bien? Bueno todas las noches me pasan los muertos por la cabeza pero eso es un gatito yo estoy acostumbrado pero la verdad es que la sociedad es bien injusta conmigo porque yo debo estar en un trono ¡Wow! Fíjate cómo piensan Washington es un héroe nacional y Alviso era un criminal hicieron los miedos ¿Ah? ¿Verdad? ¿Ah? Hicieron una guerra contra contra un sistema ¿Dónde está el pelo en la sopa? Donde usted lo pone no está allí el pelo no está en la sopa del mundo quizás el pelo esté en la sopa suya y tenemos que aprender a no ver ese pelo en la sopa tenemos que aprender a actuar ¿Verdad? y hacernos empoderarnos de nuestras propias vidas primero ¿Verdad? porque si yo estoy sufrido deprimido te he hecho una porquería como yo te voy a ayudar a ti yo tengo que ponerme bien yo tengo que curarme yo tengo que estar ¿Verdad? y visitar al médico y al dentista y agreglarme mi dentadura y agreglarme el pelo y bañarme y mantener buen estado de salud y hacer ejercicio para que cuando Juanja me diga te necesito para limpiar la casita que se me quemó pues yo estoy en condiciones físicas de venir pero si yo le digo a Juanja tengo un clase de spam o le pasa yo no me puedo doblar yo no puedo recoger y yo soy alérgico a los jeans estoy tomando medicamentos para alergia muchachos en otra ocasión cuando yo me mejore me avisa el borracho que pasa por el lado está trabajando y se pone a llorar porque está trabajando ahí usted doctor que resulta hacer porque está bien puesto para que sea por ahí si si cuando se me quita la humeta fíjate a veces nosotros como dije Jamón somos dependientes de unas culturas y de un colonia les voy a leer esto porque está hasta graciada yo no me había dado cuenta se lo leo como dice en el libro en una ocasión me levanté temprano para prepararme un desayuno boricua cuando me dirigí a la nevera sentí curiosidad y me percaté que era una nevera modelo Whirlpool hecha en Benton Harvard USA miré una de sus cabetes y pude ver dos huevos de gallina uno jojizo y otro blanco el huevo jojizo era de una gallina de jasa inglesa pero que llamamos del país y el otro un huevo blanco que decía en su caja era americano producto de Carolina del Norte USA agajé los dos huevos y los dejame en un sartín de marca Fissler alemán el sartencito el estufa marca Whirlpool hecha en parte en Suecia y parte en Estados Unidos la cuchara para mover los huevos era de Taiwán China le agregué aceite de oliva Betis de España los terminé de freír los coloque en un plato que decía mate en China luego le agregué un poco de sal producto de Colombia y un poco de pimienta de Cáceres de España busqué en mi nevera un pedazo de queso y encontré un queso suizo y otro americano prefiero el suizo pero cogí los dos y aproveché para tomar un pedazo de jamón de pavo Kraft hecho en Chicago Illinois USA también hallaría mi plato galleta de soda Dux hecha en Santo Domingo con mantequilla elaborada en New Jersey EU Estados Unidos América también me comí un poquito de avena Quaker elaborada en Perú claro no podía faltar un café de Puerto Rico que luego leí en el empaque que era una mezcla de café de México Colombia Brasil y poco puertorriqueño que se coló en una cafetera fabricada en la ciudad de Boca de Jatón en Filadelfia y lo eché en una taza que me regalaron de Disney World pero dice metí china como no tomo café sin azúcar le añadí dos cucharaditas de azúcar morena que decía en el paquete elaborada en Panamá también un poco de leche de vaca puertorriqueña y lo mezclé con una cucharadita que decía metí china por último me llevé a la mesa de madera en México una servilleta que decía producto de Guatemala ese desayuno boricua de dos huevos con jamón queso galletas con mantequilla avena y café con leche tenía la colaboración de nueve países y cinco estados de Estados Unidos Ventos Harbour Estados Unidos Carolina del Norte Estados Unidos Chicago Illinois Kansas Estados Unidos Alemania Colombia Cáceres España México Perú Panamá Guatemala y Puerto Rico de que nosotros somos dependientes si nosotros somos una semilla del mundo entero nosotros somos la generación de ejemplo para el mundo entero y tenemos que envidiarle que y a que persona y a que país nosotros somos los seres del futuro y en mi sopa no hay pelo y en la tuya Juan muchísimo mero mero porque siempre busco el lado positivo a la cosa claro que sí si sueles tú teniendo el pelo amigo pues se me cae a mí el que me mate lo mato primero muerto antes que perder la vida yo espero distinguidos seguidores de agiterapia que cuando escuchamos todas estas cosas empecemos a cuestionarnos si yo soy una de esas personas que encuentro siempre un pelo a la sopa o yo soy de estas personas que no me dejo agobiar no me dejo aprisionar no me dejo que me afecte mi autoestima sino al contrario yo soy una persona muy orgullosa de mí con un potencial enorme y que yo no tengo por qué permitir la opresión el castigo el empujón yo puedo empoderarme de todo lo que yo quiero tengo que hacerlo tengo que creer en mí tengo que darme cuenta que tengo las capacidades necesarias para yo estar hacia adelante resiliencia ser resiliente no me gindo voy a mí ok eso puede hablar a las mujeres más que nosotros tú te acuerdas ahorita cuando tú ¿y? ¿y? te acuerdas la canción esa ¿y qué hiciste del amor? que mejor meña ¿y qué asesión de los besos? ¿de los panchos? se llamaba I ¿y qué ases de los besos que te digo? fíjate y quiero que que se lleven el I y a los que nos escuchan que agajan el I y no se dejen joder la vida de nadie en boricua en inglés dicen oh it's terrible nosotros decimos se jodió esto aquí ¿verdad? pues ese I tiene su impacto como si fuera una medicina échéselo al bolsillo y cuando te vea que no sabe qué hacer simplemente dice ¿y? ¿y? accidente de motora y andaba con dos muletas y un dolor en una rodilla se me partió uno de los meniscos y me encontré a Rolando Martín cubano y me pregunta Juan ¿cómo estás? yo digo aquí con un dolor que no lo soporto y Rolando me dijo no sabes cuánto me alegro que te duela si yo tuviera mis piernas me dolían también Rolando no tenía ni brazos ni piernas y siempre se estaba haciendo y yo dije ¿y? ¿de qué me quejo? ¿de qué me quejo? y trabajaba y trabajaba por todo Ponce anunciando yo le digo Rolando ¿y por qué tú no coges el chelos de estos chelos? pero si yo puedo trabajar yo le daba anuncios del negocio para que anunciara el negocio y yo puedo trabajar vea qué clase de y tú tenías la ventaja de jascarte o de te picaras y él no y él no pero lo que hacía se sentaba en el banco de la y se movía para el lado para el poder cuando te pica la langa te rasca con los dedos así es cuando te pican los dedos te rasca con la langa es que cuando rasca es porque me pica porque me molesta hay una pulguita y que has hecho de los besos que te di y que excusas de y que me llenó y que me llenó y que asurda es la razón de mi pasión y que necio es el amor que no se muere y prefieres perdonarte tu traición y pensar que mi vida fuiste tu flama y que mi caudal de mi vida fuiste aquí y llegué a tenerte con el alma que hoy me mata de tristeza y que debo dime tú tu esto abandonó y que ruta tu prensa se perdió y si dices la verdad yo te perdono y que llevo mis recuerdos guau te quedo largo ahí nunca lo había cantado ese se llama como I mira para allá no la conocía I de Mario de Jesús I donde quiera que tú me hagas estaré en la luz donde quiera que tú estés y nunca nunca dejaré de amarte y tú nunca te podrás olvidar porque estaré contigo donde quiera que tú vayas estaré a tu lado donde quiera que tú estés y nunca quiera que tú nunca dejaré de amarte y nunca dejaré de amarte que tú vayas soledad que tú vayas y vayas 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 yo les conté la historia de esa canción desgraciadamente él muere en un motel con la chilla después que salió de Juana Díaz en la tumba de él que dice perdonen que no me levanten el último chiste de él y la esposa acuso y estaré a tu lado donde quiera que tú estés en la tumba en la tumba de Nahuabo y aprovechan y ves la de Filiberto de la Seguida y la de don Pedro Flores y la de don Jiren Mendoza un poquito más un poquito más pero disfruta de un paisaje espectacular sí 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 claro que sí entre Maunabo y y Patilla es un espectáculo ese mar allá abajo acantilado son una de las putas más lindas doctor estoy libre por usted me hace el honor de darle un vistacito no ya leí por lo menos la introducción que me da una idea de qué se trata está bueno vamos a diferir en algunas cosas porque usted tiene un pensamiento más colectivo social yo creo que la felicidad personal es alegría ok ok la felicidad plena es el servir ok yo voy a buscar el escrito que hizo mi hijo ok sobre el concepto felicidad ok es impresionante claro claro y hablamos sobre lo que es felicidad tenemos podemos hablar cancéralo y podemos hacer un josario escenario ucrania o covid ucrania o el covid yo pienso que el mundo no es el mismo después de ucrania y después covid es otro mundo pero fíjate ahí en este caso ese libro ese libro que escribe Tony para mí no sé que es a nivel personal o sea como él ha brigado con tantos él ha brigado con tantos liberarse de las ataduras que no te dejan disfrutar la vida y no solamente eso como él ha trabajado con tantas personas que llevan tantos problemas y esos problemas se los acarrean ellos mismos no todo el mundo se ocasiona su problema claro todo el mundo sí pero yo no creo que puedo salvar el alma a nadie ni puedo hacer a otros seres humanos felices esos son mitos en el cuando la salvación la salvación y cuando y cuando el mundito y el dijo ser feliz nunca he podido ser ser feliz en realidad porque dentro de tu propio ser soy muy triste sin la verdad es la más cara que uso yo sin saber que es un deseo pretender lo que se quiere ser sin ser no 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 es la la Con la máscara que dulce te doy Sin saber que es tu Señor Pete de lo que se quiere ser Sin ser Marate, te ayudo Te ayudo para llevarle Ah, entonces cuando termine, ok, está bien Pete de lo que se quiere ser Sin ser Ahí esa canción cayó ahí Máscara Máscara del mundo divierta Diablo Yo creo que es el tipo de los que llevan a buenos pies Pero varios boleros bonitos Pete de lo que se quiere ser sin ser Atiéndeme Quiero decirte algo Quiero decirte algo Que quizás Que quizás Lo esperes Doloroso algo al ver Atiéndeme Y aunque me duela el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré. Nosotros, que no queremos tanto, que el amor hicimos un sol maravilloso, nosotros. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. No es falta de cariño, te quiero con el alma, te quiero con el alma, te quiero con el alma, te quiero con el alma. Nosotros, que no queremos tanto, debemos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Se digo adiós. Guarra, el tipo que se comía la propia madre, ese bolero. ¿Cómo es eso? Yo la quería, más que a mi vida, más que a mi madre, ay, más que a mi madre. Ah, más que a mi madre. Más que a mi madre. Más que a mi madre. Extrañamos a la dama del arte, ¿verdad? Ángeles Badea, tiene que ver esto, tan pronto salga, en cualquier parte del mundo, ella se encuentra ahora mismo en Dinamarca, ¿cierto? Y hasta allá llegan nuestros podcasts a través de agiterapia.com. ¿En cuántos países nos vemos, Huérrez? 173. 173 países estamos haciendo nuestra música, nuestra edad, estamos llevando con mucho cariño para el mundo entero. Segovia dijo que la guitarra es el instrumento más fácil de aprender a tocar mal. Eso es verdad. El concepto que yo tenía de circo lo tenía mal, porque que yo creía que era un circo. Una vez en el bajón que yo nací en ese mismo, hacían una jugada de topo, frente a la finca de Pancho Flores. Allí se reunía Carlos del Cabro, Coliche, Limpianillo, aquellos personajes. Coliche, Coliche. Jugaba a domino. Jugaba a domino, topo, se ajodillaba una mujer a jugar topo. ¿Qué pasa? Que está todo el mundo ahí, 5 a 10, 10 a 2, 3 pesos al 7, que no da el 6, y está todo el mundo ahí enfocado. Llega la pejera, con dos policías. Y aquellos se formaron un casa de bembe, todo el mundo cogiendo, que se tiraron por una tala de tomates. Y decía, yo estoy cortado. Y eran los tomates que había apajachado. Y el otro decía, este cogió por más caminos y por ahí una cueva, este no lo van a encontrar más. ¿Verdad? Entonces, el viejo mío dijo, ¿qué clase de circo se formó allí? Y yo me creía que un circo era eso. Porque yo nunca vi un circo. Y yo creía que un circo era un coge, ¿qué iba a hacer? No llegaban allá, más nunca. Yo creía que un circo era un caboludo. Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia, si el ejército conciencia y en acción te modifica. Este mundo se complica y rellene de tu acción entre poema y canción. El tratante fue la gana, la literatura te sana para la revolución. El tratante fue la gana, la literatura te sana para la revolución.